Hacha y EcoSniper son el primer sistema argentino de pulverización selectiva que permite aplicar herbicidas específicamente donde se encuentran las malezas y no en la totalidad del lote, obteniendo ahorros de hasta el 80% en el uso de productos. Este desarrollo tecnológico se destaca porque no solo impacta en la minimización de costo productivo, sino también en el cuidado ambiental.